¡Buenas, San Fermín! ¡Buenas, San Fermín! ¡Jaia, jaia, ta jaia! Así dirá San Fermín, alaitasuna eta giro pare gabea antzematen da Iruñeko karriketan. Millaka pertsona jaigiroan murgiltzeko prest! Iruña, Euskal Herriko hiriburua, jendez bete dute! El año pasado salzola y curriña en el Ayuntamiento de Iruña, este año parece que no va a ser, ¿qué opinión te merece esto? A mí la opinión que me merece es que estamos en la época del cambio, tenemos, se supone, una presidenta del gobierno de Navarra que es a Bertzale, entre comillas, tenemos un alcalde a Bertzale y me parece muy triste que no se ponga la Iruña, sinceramente, me parece triste y me parece más triste aún que se tenga que hacer una cale gira para asegurar la Iruña en la plaza del Ayuntamiento. ¿Cómo ves que este año el movimiento popular esté representado o esté organizando un montón de actividades en varias plazas del Alde Sarra? ¿Y no está en el año? ¿Cómo ves que el punto de novie, ¿Cómo ves que el mundo del año? ¿Cómo ves que el mundo del mundo del mundo del mundo del mundo del mundo del año? y por fin, en San Fermin. ¿Qué es posible que sean los partidos de San Fermin? Sí, sí. ¿Horri de la zona de la zona? Bueno, les dausas, son muy buenos, se ha hecho el arquitecto y se ha hecho el arquitecto y se ha hecho el arquitecto y se ha hecho el arquitecto gauzak obeto hago egiteko. Ilu urte ditugu lan egiteko gutxienez, orduan positivoak izanbargara, baina bueno, eguneko egunan ezin de egin urte batean, baina iluditugu horrean egiteko. ¿Son posibles unos sanfermines más amables con el vecindario? Yo creo, por hacer el relato breve y corto, nosotros entendíamos perfectamente que Agora Iruña se merecía estar cerca del centro de la fiesta, porque ha sido excluida durante años, y nuestra propuesta era, todos los colectivos sean los que sean, Antoniuti o algún otro sitio cercano, que no fuera en el meollo meollo, pero cercano, y sin tasas, ese era nuestro plan. Luego todo eso se fue modificando la mesa de San Fermín en la que nosotros participamos y tenemos que reconocer que aunque no fueran nuestras decisiones, pues ya está, era lo que decidía un poco la mesa y la aceptamos. Y el punto, digamos, un poco límite para nosotros fue la plaza de San Francisco, decíamos, vale, venga, Gora Iruña o los colectivos al centro, pero vamos a respetar San Francisco porque muchos padres y madres nos dicen que era como el único territorio liberado para sus hijos, etcétera. Y aceptamos que fuera un espacio infantil y luego eso, pues en medio del proceso del camino, por medio de presiones legítimas por otro lado, pues se cambia. Entonces ahí nosotros dijimos, bueno, hasta aquí sí, el ruido a partir de las ocho y media, ese nosotros no nos hacemos responsables porque desde el principio dijimos que no nos molaba. Esa ha sido nuestra única crítica en realidad. Todo lo demás yo entiendo que, bueno, que Gora Iruña se merece su sitio en la fiesta, como lo va a tener, y para el año que viene vamos a intentar a ver si combinamos el sitio de Gora Iruña y de los colectivos con el descanso de los vecinos, que yo creo que sí que se puede. Eta urten, ikurriña, es da modu oficialean egongo, noizko ikur lege berria. Pues espero dezagun datorren urtean ja, bueno, pues, egongo dela, bai. Da, erasos existen kontrako kampanya, urten asko indartu duzu eudal gobernutik, indarkerian matxistari gabeko sanfermiak gero eta urbileago daude? Bueno, nik uste dut hori iritsiko dela indarkerik gabeko izartea sortzen denean, eta denon artean egiten dugunean. Ni oso posik nago errail doitu dugulako kampanya hori, erreferente bat geraia, beste festa batzuetako eta beste udal batzuetako, asko eta asko kezkatzen digute hemen sortzen dugun materiala, urten gauza berriak egin dira, eta nik uste dut pauso bat egon behar duela hor, iritarrek eta festara datosen guztiek kampanya hori barneratzen dutenean, eta kapaz geranean bakoitzak bere momentuan ikusten, ikusi nahi izatea, eta ikusi hal izatea eraso bat gertatzen ari dela inguruan, edo batzuetan normaltasuna hartzen dugun konportamentu baten, ere erasori ikusten badugu gelditu araztea. Ikurriñaren presentia jaiaren hasi eran bermatzeko, amarnak alagun bildu eta kale gira bat egindute udal plazaraño. Ikurriñaz gain beste hain bat aldarrikapen eraman dituzte. errakapen er вотreя betola edo landen ger Prayermeni dek. errakapen errakapen- ikurriñaz ere, eta ari patokирak eta angri lei nun ikurri anu daudle lanki, ESA ESCUBIERRA Y EUSCAL PRESO Euskal Presa IESLARI Baina, heria da ere, diotza erbibitua daltagura. Orainikorainak orazen nadelako, azkenikor urtegutza hauetan, estetxean, kire eki, elexoratuta, pasa ditugun uneetaz. ¡Hora, bint, abuso! Baina!